¿Quién eres tú y jurarme tu amor? Con muy poco tiempo para amarnos los dos ¿Quién soy yo y poder imaginar que con los sueños podíamos volar? Historia es como siempre fue, la culpa es de mi corazón Historia es como un misterio que ensustó al descubrir Busca un nuevo amor y nunca miras atrás Sueñas sin dolor y dejar de lugar Sin luz de otra ilusión En que te aprecio con gracia Te lo juro mi amor, te agradezco tu valor Al arriesgarte, escapando los dos Historia es como siempre fue, la culpa es de mi corazón Porque con tus mentiras solo quiso soñar Busca un nuevo amor y nunca mires atrás Sueñas sin dolor y viaja de lugar Busca otra ilusión Que te habrá de ser Pasado Busca un nuevo amor Y nunca Vienes a Dios Busca otra ilusión Con pasión Con yo